Nuevo fracaso en la conversación de Sánchez con Iglesias. Con cada nuevo fracaso negociador, las cosas se enconan más, las posiciones se endurecen más. Y cuando, después de un encuentro fallido como el de ayer, los expertos en marketing del Gobierno o de Unidas Podemos tienen muy poco que contar desde el punto de vista de los contenidos, de los acuerdos y de los desacuerdos, y todo su interés es imponer su versión de la responsabilidad, de quién es el responsable del fracaso, eso desde luego lleva las cosas ya a un sitio muy difícil. Cuando el gran titular que se busca es yo no he sido la culpa, es del otro, todo está realmente muy feo, y muy feo está. Sigo creyendo que terminarán teniendo que entenderse, todo conduce a ese pronóstico. Sin embargo, como digo, cada día las cosas se enconan más y hoy están más enconadas que ayer. Y algo parecido ocurre en el caso de la Asamblea de Madrid, donde allí todavía el asunto es más descarnado, porque la guerra de soberbias entre Vox y Ciudadanos es realmente sin anestesia pura, puesto que están de acuerdo en todo, absolutamente en todo. Gestos que no sabemos si a última hora se producirán de, no producirse un milagro, o este mediodía la Asamblea de Madrid va a asistir a un espectáculo político bastante dadaísta, una sesión de investidura sin nadie a quien investir. El presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, hizo algo que era legal, consistía en que, puesto que nadie parecía estar en condiciones de obtener la mayoría, pues no designar a nadie como candidato. Ya digo, la cosa es legal, pero desde luego es de muy poquita chicha democrática. Demuestra nuestra debilidad parlamentaria, puesto que se da por supuesto que nuestro Parlamento no está en condiciones de cruzar argumentos como para que se puedan modificar los puntos de vista de alguien. No, no, es sencillamente un encuentro para ratificarlo ya decidido. Un dato cierto, desalentador respecto a la verdad de nuestro parlamentarismo, y así es como están las cosas. Si no hay un tamayazo, aquí no hay quien cambie de opinión por la vía de los argumentos. En fin, como digo, salvo el rey, que sí que suele tener costumbre de otorgarle al que gana las elecciones por lo menos la oportunidad de que juegue sus bazas, estamos en una posición diferente. Ayer, por tanto, en el encuentro de Sánchez Iglesias y en los encuentros también de la derecha, pues se volvió a confirmar el bloqueo. Decimos siempre que en España es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Yo no dudo que eso sea verdad, pero en la política, desde luego, lo que nos separa es muchísimo más fuerte. Vaya usted a comparar. Bueno, pues no sé si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. En todo caso, para estar de acuerdo o para discrepar, sepa usted que todos los días tenemos aquí esta cita que puede usted seguirla en YouTube del país. Y muchas gracias por adelantar. Gracias. 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 Gracias.